Noticiero, enlace Magazine Informa. Amigas todos, valoro como gobernador la confianza de los directivos de Maciza para poder invertir en Durango, en esta gran empresa que es ejemplo a nivel mundial. Valoro su confianza por apostarle a Durango, esta tierra de paz y de progreso. Durango es tierra de paz y de progreso, producto del esfuerzo de todos los sectores de la sociedad y del trabajo coordinado de los tres órdenes de gobierno. Durango es tierra de paz y progreso, algo que nos ha costado mucho. Hemos tenido que hacer frente a retos de gran tamaño que han demostrado de qué estamos hechos. Vencimos el aislamiento histórico que nos mantenía rezagados del desarrollo nacional con infraestructura carretera que hoy Durango es otro en conectividad. Este ejemplo de Maciza es el mejor ejemplo que podemos encontrar. Primero nos abrimos al mundo y empezamos a competir en una de las fortalezas del clúster maderero que es la etapa final en la fabricación de muebles. Muebles mexicanos empezaron a competir de manera muy intensa internacionalmente y nuestras exportaciones de los clústeres muebleros más importantes empezaron a crecer. Sin embargo, la oferta en el encadenamiento de valor es una oferta que no se venía integrando de manera sustancial con toda la cadena de valor del proceso mueblero nacional. Y ahí claramente incorporamos una visión básica. Hace 20 años no era posible tener los niveles de competitividad que hoy se logran en la integración de la cadena. Troncos ya en estado de degradación que también pueden entrar y esto nos va a permitir limpiar por un lado el bosque de todos estos productos que anteriormente se quedaban que solo eran causa de incendios forestales. Ahora van a tener un mercado. Además, esto genera una gran cantidad de mano de obra porque para andar recogiendo en el bosque todas estas puntas y ramas transportarlas, llevarlas a un centro de acopio pues se requiere de mucha mano de obra y de mucho transporte y traslado sobre todo de pequeñas unidades. Hablo de camiones rabones, de camionetas de 3 toneladas. Entonces va a generar una gran cantidad de mano de obra una gran derrama económica en las áreas forestales que también tienen muy pocas alternativas de desarrollo y de crecimiento económico. Y por otro lado nos va a disminuir también el riesgo de incendios forestales porque al tener menor cantidad de combustible disponible pues los incendios también van a ser con un grado menor de peligrosidad y de intensidad. Ahora está usted bien informado.